La defensa de Johnier Leal, señalado de asesinar a su hermano, el estirista Mauricio Leal y a su mamá, presentó una nueva testigo en este caso. ¿Qué dijo Pablo Arango? Hola, Jorge Alfredo, buenas noches. La razón es un nuevo testimonio conocido hoy en la audiencia. Una testigo de la defensa, Francisca Teresa Muñoz, amiga de la familia, señaló bajo gravedad de juramento que Carlos Andrés García, también hermano de Mauricio Leal, detenido en la cárcel de Jamundí por delitos sexuales, en alguna oportunidad le manifestó que quería acabar con la vida de Mauricio Leal y Marleni Hernández, supuestamente porque ellos no lo apoyaron económicamente en el proceso penal que enfrenta. Esto abriría una nueva línea de investigación. Escuchemos a la testigo. Usted nos acaba de decir en pregunta anterior que Carlos Andrés le dijo que estaba muy furioso y que los iba a mandar a matar. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? ¿Así fue? Se lo dijo Carlos Andrés. ¿Iba a mandar a matar a quién? Sí, señor. A Marleni y a Mauricio que estaba rabioso porque ellos no le colaboraban en nada. Y yo le dije, pero como es justo de que no te colaboran, es tu hermano, qué pecado vos allí. Él como me decía que él no había hecho nada. Dije yo, pero carajo, nunca se lo dije a Marleni para que ella no sintiera ese dolor por ese hijo. Nunca lo dije. Además, les cuento que Johnny Irleal cuenta con un nuevo defensor, el señor Daniel Peña, abogado de Defensoría Pública. La audiencia en esta investigación se retoma en el mes de octubre, el 27 de octubre. Exactamente, Malú.